¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te veo muy serio Tienes que coger ahí la quinta marcha Vas en tercera Perotti Quiero ver la quinta marcha de Perotti ¡Vamos, amigo! Está impecable Tiene todo para ganar Es cuestión de segundo Buena catapunta Buena catapunta de parte de MBL Dispara de vuelta Redención Pero antes va a matarla la deletea Tienes por uno Lo quería, lo tenés Tienes por uno Catapunta de MBL Dándolo mejor Pierde un camello Pierde dos camellos Va a perder un servicio El camello Es que, amigos Hay campeón Hay campeón Hay campeón Tenemos a Lieray Por fin campeón De la King of the Desert Número tres, amigos ¡Qué barro! ¡Qué manera de jugar al Age! Juan